¿Qué son los NFTS? ¿Qué son los NFT? Los activos digitales que están transformando el coleccionismo de arte y bienes digitales. A los 15 años Mark Cuban se dio cuenta de que podía sacar provecho del mercado filatélico. Los precios variaban tanto y había tales ineficiencias que descubrió la forma de comprar sellos de 15 centavos. Para venderlos a 25 dólares una hora más tarde y así ahorrar para la universidad. El célebre inversor multimillonario es propietario del equipo de la NBA Dallas Mavericks. Vio ya entonces como el coleccionismo simplemente asignaba distinto valor a un bien físico. Pero ahora cree en la revolución de los NFTS, Non-Fungible Tokens, que son la versión digital de los sellos, el arte o cualquier otro producto tangible o intangible al que una serie de usuarios acaban confiriendo un valor. Estos activos están ganando terreno y forman parte de esa nueva cultura en la que el blockchain y las criptodivisas también están absolutamente integradas. El oro es valioso porque todos creemos que lo es. Cuban reflexionaba a principios de 2021 sobre esa revolución de los nuevos depósitos de valor. Muchos hablan de Bitcoin como una de esas reservas de valor que sustituyen o pueden sustituir a lo que siempre ha representado el oro, pero para Cuban en realidad todo forma parte de la misma idea. Y es que, como explicaba entonces, que el oro se haya convertido en la reserva de valor por excelencia es parte de una narrativa. Hay un montón de metales preciosos que cumplen con los mismos requisitos, pero el oro tiene más compradores. Cuando el número de compradores aumenta, el precio sube y viceversa. No hay nada único o especial en el oro salvo por el hecho de que la suficiente gente cree en esa historia y compra oro. Es la misma reflexión que otros economistas y analistas han hecho en el pasado. Jubel Noah Gerari hablaba de ello en su bestseller, Sapiens, de animales a dioses, y explicaba cómo el valor del oro y la plata es puramente cultural. Y se había convertido en esa reserva de valor por cumplir perfectamente con el requisito de que tenía. Confianza universal. Asignamos valor al oro porque muchas otras personas, la mayoría de la población de nuestro mundo, lo hace. De lo que tocas y ves a lo que no tocas, pero sí puedes ver. Los NFTs, Non-Fungible Tokens, son activos digitales que básicamente son una extensión de esa misma idea. Antes conferíamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar y ver oro. Sellos, obras de arte, y ahora lo hacemos cada vez más a bienes intangibles que sobre todo vemos, pero probablemente no podemos tocar. Las criptodivisas son una aproximación a ese principio, pero los NFTs van un poco más allá y aplican ese concepto de reserva de valor a esos objetos más, orientados al coleccionismo. Una carta de Pokémon digital es un buen ejemplo de ese nuevo formato de sello Collectionable, y el concepto es el mismo que el que hace años se hizo famoso con aquella sorprendente fiebre de los criptogatitos, criptokitties, que de hecho siguen en activo y cotizándose a precios que para muchos son absurdos. ¿Por qué un avatar digital de un gato llegó a costar 115.000 dólares? Fácil, suficiente gente creyó en que su precio era efectivamente ese. No hay más. ¿Qué son los NFTs y qué características tienen? Al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, los NFTs no se pueden intercambiar entre sí, ya que no hay dos NFTs iguales. Tu carta de un criptogatito es única, como lo es esa obra de arte digital o cualquier otro bien intangible que entra en esta definición. Como explicaban en Coindesk, hay una analogía clara entre un NFT y una entrada para un festival de música. En esa entrada hay información sobre el comprador de la entrada, la fecha del evento y su localización. Esas entradas, como los NFTs, son personales y únicos. La mayoría de estos tokens, que pueden ser monedas, sellos, obras de arte o criptogatos, por ejemplo, se basan en los estándares de la red Ethereum y de su cadena de bloques. Eso ha permitido que sea fácil operar con ellos a la hora de comprarlos y venderlos y que servicios como Metamask o MyEtherBallet, monederos que permiten interactuar con Ethereum, sean referentes en este tipo de transacciones. Además de ello, los NFTs reúnen varias características. Extrañamente únicos. Estos activos tienen muchas analogías con las obras de arte, de las cuales puede haber copias. Es aún más fácil hacer copias de obras digitales. Pero aquí el propietario puede certificar que es el propietario único y real de la obra original, aunque ésta pueda compartirse fácilmente en Internet, y lo hace. Es una situación curiosa y un giro al valor que concedemos a las obras de arte físicas y a las digitales. No interoperables. No puedes usar un avatar barra diagonal tarjeta de CryptoKitties en otros juegos similares como CryptoPunk. Indivisibles. A diferencia de las criptodivisas, los NFT no se pueden dividir en partes más pequeñas y tienen un valor completo como entidad o token completo, sin más. No puedes tener uno diagonal mil de un criptogatito. Indestructibles. Los datos de un NFT se almacenan en la cadena de bloques a través de un contrato inteligente. Smart contract. Lo que hace que no se puedan destruir, eliminar o replicar. Propiedad absoluta. A diferencia de la música o el cine, si compras uno de estos bienes su propiedad es absolutamente tuya. No compras una licencia para ver la película o escuchar la canción, sino que ese bien intangible es completamente tuyo. Verificable. La cadena de bloques hace posible verificar algo que es bastante más complejo de mostrar o certificar con temas, como el coleccionismo de arte o sellos, por ejemplo. La cadena de bloques mantiene un historial de quien ha comprado o vendido un NFT y quien es su actual propietario. Absoluto, incluyendo el creador original a quien se compró ese activo digital en primer lugar. NFTS como el futuro de los negocios. Volvemos a Cuban, absoluto creyente de este tipo de activos digitales. En su opinión los NFT son el futuro de los negocios. Esta generación sabe que un contrato digital y el activo digital que representa o un criptoactivo son una mejor inversión que el tradicional activo que puedes ver, tocar o sentir. Eso desde luego empieza a cobrar sentido con este renovado auge que se está viendo con las criptodivisas y Dell. ¿Qué Bitcoin y Ether son protagonistas? A los criptogatos le han seguido incluso memes como Nyan Cat. Pero además los NFT empiezan a tener también apoyos incluso en segmentos muy tradicionales, como ha demostrado la nueva subasta organizada por la Casa de Subastas Christie's. Esta casa subastará una obra de arte digital llamada Every Dash, The First 5000 Days, creada por un célebre artista llamado Meg Winkelman, que es mucho más conocido por su alias, Bepple. La obra es un colás de algo más de 5.000 imágenes creadas, una por día, por este artista en los últimos 13 años. La subasta, por cierto, se deberá pagar en ETH. Y en Christie's indican tanto la dirección del monedero como la del contrato inteligente que valida y certifica que la obra, una imagen de 21.069 x 21.069 píxeles, es única. Bepple, que ha ganado millones con sus obras, se ha convertido ahora en el máximo exponente de esa teórica revolución que el arte y el coleccionismo podrían vivir con los NFTS. Y es que, como decía Cuban, el arte es arte. Siempre ha estado disponible en formas casi ilimitadas. Gracias. 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 Gracias.